Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa y el que no baila es que lo despeluzcan Hijos de putas no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un hadouken Y se extinguieron como los dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que le estiró el basol Maldito conejo, ahora lo miro de arriba y de lejos No contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar, te juro que yo no me quise embichar Le metí hasta mi crush, ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre se me escucha Y porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el pick